Hola amigos, bienvenidos al canal del arte para todos. Hoy vamos a visitar una exposición que se ha inaugurado en Cartagena y se titula El poder de las imágenes. Para esta exposición se han seleccionado 18 artistas contemporáneos de los que ya tienen una carrera profesional consolidada en el mundo del arte y cuentan con el reconocimiento unánime de los comisarios que organizan este tipo de exposiciones. En este vídeo te voy a presentar a unos cuantos de estos artistas. Si eres de los que suelen ver mi canal todas las semanas seguro que algunos de ellos ya te suenan y otros puede que te sorprendan. Vamos a verlos. Lo primero que nos encontramos es esta impresionante obra de arte. Es una de las principales piezas de la exposición y sin duda la de mayor valor en el mercado porque es obra del artista japonés Takashi Murakami. Esta obra es simplemente un peluche, es decir, el típico muñeco de peluche que sirve de juguete a los niños, pero ha sido diseñado por el gran maestro del arte contemporáneo japonés Takashi Murakami. Este hombre, además de ser el artista japonés mejor cotizado actualmente, es también empresario y filósofo. Como empresario fundó la compañía Kaikai Kiki para comercializar todos sus productos, diseños, escenografías, esculturas, pinturas, serigrafías, etc. Como filósofo ha escrito ensayos sobre arte y estética e incluso ha inventado nuevos conceptos como el término superflat que él mismo utiliza para definir su propio estilo. Como millonario ha creado una fundación para promocionar a artistas jóvenes que sigan su estilo. Toda su obra consiste en cosas de este tipo, formas bonitas de colores brillantes, da igual que sean flores o calaveras, todo es lo mismo, todo es plano, sin relieve, sin trascendencia, sin profundidad, todo es flat, todo es superflat porque corresponde a una visión del mundo y a una cultura donde la vida y la muerte, el amor y el odio valen lo mismo, todo está al mismo nivel, todo se lleva con una sonrisa porque en realidad nada vale la pena lo suficiente como para tomárselo en serio, nada importa realmente, da igual que hayas perdido el bolígrafo o que se haya muerto tu padre, todo está al mismo nivel, esto es superflat, esto es lo que significa superflat, el arte es superflat. Bueno, voy a parar porque me están entrando ganas de pegarle una patada al muñeco ese. Esta obra es de Erwin Burrum, se titula Autorretrato del artista pidiendo clemencia. Este artista austriaco es de los que se ríen de todo, también de la gente que compra sus obras y en general del público que va a ver exposiciones de arte contemporáneo. No hace nada con intención de ofender, sino en plan cómico y divertido. Es un tipo gracioso que pretende hacer reír con sus obras de arte, poniendo en evidencia diferentes aspectos de la cultura y la sociedad contemporáneas. Una casa torcida, un automóvil con sobrepeso, un tipo sosteniendo una pila de naranjas con la cabeza. Es posible que tenga su gracia, no estoy seguro, lo que sí sé es que este tipo de arte solo funciona con la complicidad o la benevolencia de los espectadores. No sé si esto es cómico o patético, quizá da un poco de pena o produce indignación o dan ganas de tirarle algo a la cara, no lo sé, pero se entiende que el artista suplique al público que tenga piedad y misericordia de él. Creo que a este hombre habría que decirle que las bromas tienen un límite, que hay cosas con las que no se juega y que hacer chistes con las cosas serias es una falta de respeto y que si quiere que la gente respete su trabajo, él debería respetar a la gente. En fin, vamos con otro. Esta obra es del artista chileno Alfredo Yaar. Se titula Desnudo bajando la escalera. Lo que vemos son siete fotografías de una misma escalera. Forman una secuencia de imágenes en las que va aumentando la intensidad de la luz que entra por la ventana que está situada en lo alto de los escalones. No vemos a nadie que vaya bajando la escalera, pero el título de esta obra hace referencia a este cuadro de Marcel Duchamp pintado en 1912, que se titula Desnudo bajando una escalera y que, como casi todo lo que hizo este artista, ha servido de excusa a los artistas contemporáneos para hacer sus versiones y darle vueltas al tema. En esta obra del pintor español Eduardo Arroyo tenemos al mismo Duchamp que se acaba de matar al caerse escaleras abajo. Aquí no se sabe si el artista subía o bajaba y tampoco está claro si fue un accidente. A ver qué más cosas nos encontramos por aquí. Vaya, aquí tenemos una obra del artista Luis Gordillo. Se trata de una serigrafía, por tanto debería estar colgada en la pared en vez de estar en una mesa o vitrina, pero resulta que se trata de la famosa serigrafía que en el año 2006 fue atacada por un espectador cabreado que tomó una escultura que había cerca y se puso a golpear y rayar la obra que estaba colgada en la pared. El artista Luis Gordillo decidió que su obra no fuera restaurada, sino que debería ser conservada y expuesta en lo sucesivo tal como quedó. Si analizamos este caso, podremos plantearnos cuestiones interesantes. Por supuesto que si se tratara de una obra de arte antiguo, sería restaurada cuidadosamente hasta reparar el daño causado. ¿Por qué con una obra como esta no se hace así? ¿No vale la pena? Total, no se nota. O incluso así queda mejor. O tal vez se ha convertido en un icono ahora de la barbarie iconoclasta de los que están en contra del arte moderno. Es decir, que esta obra vale mucho más estropeada que lo que valía antes de ser atacada. ¿A cuántos artistas contemporáneos les encantaría que alguien tomara un martillo o un lanzallamas y se pusiera a destrozar sus obras? Casi pagarían por ello, ¿verdad, Erwin? Este es también el caso de los artistas británicos Gilbert and George, autores del espantoso panel que se ve allí al fondo. Esta pareja de artistas británicos, Gilbert and George, llevan desde los años 60 haciendo unas cosas muy malas y faltando al respeto a todos aquellos que en Inglaterra tengan algún sentimiento de tipo patriótico, religioso o de eso que antes se llamaba buenas maneras o educación. Y curiosamente no han dejado de recibir premios y reconocimientos como respuesta a sus insultos y provocaciones. Están en la línea de esos artistas que quieren acabar con la monarquía, con el capitalismo, con la religión, con los convencionalismos sociales. Yo tengo la sospecha de que en realidad lo que quieren es acabar con el arte. No sé si esto es flat o super flat, pero lo voy a decir claro por primera vez después de 500 vídeos en este canal. Esto no me gusta. Me refiero a lo de Gilbert and George. Lo repito, no me gusta. Yo no digo que haya que quemarlos en la hoguera y además respeto a todos aquellos a los que les guste lo que hacen estos dos tipos, pero estoy en mi derecho de decir lo que me gusta y lo que no, como todo el mundo. Esta obra es del artista portugués Pedro Cabrita Reis. Se trata de una plancha de algún tipo de plexiglas o poliuretano o poliespán o poliestireno expandido, no estoy seguro, que aparece doblada por la mitad y envuelta en goma espuma y atada con dos trozos de cinta aislante muy ancha que además sujetan un panel de vidrio muy grueso. Esta obra es del año 1993 y es la típica obra que en aquellos años algunos artistas que se habían movido en la corriente del arte povera que había surgido en los años 70 como reacción a los principios del minimalismo que había dominado en los años 60, seguían haciendo cuando ya los artistas contemporáneos estaban en otras historias. Vamos, que estas cosas estarían muy bien en un museo del arte del siglo XX, arte que ya se ha quedado un poco antiguo y me parece que no cuela como arte contemporáneo. Tenemos también en esta exposición arte conceptual como el de la artista francesa Sophie Cal o los típicos letreros luminosos de la artista americana Jenny Holzer. Tenemos también fotografías del alemán Thomas Ruth y del japonés Araki, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. En cuanto a obras famosas que han sido atacadas por locos y vándalos podríamos hacer un vídeo. El Guernica, la Venus del espejo, la piedad de Miguel Ángel, la ronda nocturna tres veces, la Yoconda de Leonardo que tiene el récord mundial de ataques. Por cierto, hay una obra de la artista contemporánea española Cristina Lucas en la que aparece ella misma destrozando a martillazos una réplica perfecta del Moisés de Miguel Ángel. Bueno, nada más por hoy. Hasta el próximo domingo. No te olvides de dar un like y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro, Martín Soriano, Carlos Colazo, Valentín Arranz, Juan Gutiérrez Aguilar y Cecilia Montes. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!